Estaba con la Sirio y se le murió a la Sirio. Y... Me pareció raro, pero bueno, que aparentemente hubo que hacer un operativo para sacar el cadáver y todo eso. Yo me imagino a la Sirio, pobre, me tiran esta. Ay, pero tonta... Yo, yo, la verdad... Pero, ¿a vos qué te llegó? ¿Lo mismo? Sí, me llegó lo mismo. Me mató de risa. Yo creo que es imposible. A ver, es imposible. O psicológicamente estaría encerrada en... No sé. Psicológicamente vos se estarías golpeada, eso es cierto. Bueno, ¿esto circuló o no? Circula. Circuló. No, ahí circula. Circula. Yo creo que hay muchos mitos de gente abotonada en la farándula. Hay muchos mitos de gente abotonada, de gente con cosas que tuvo que terminar en un hospital. No, pero esto... Hay muchos mitos más fuertes. Esto más fuertes cuando hay una muerte. Esto es una muerte. De una cosa está abotonada, de otra cosa es la muerte. Causó risa, dice. Como estaba ahí, no creo que le haya causado risa. Bueno, si me hacen un mito urbano, va a decir una cosa que uno lo preguntaba. Sí, si es mentirante, causa risa. Bueno, digamos, no porque se haya muerto un señor, sino porque le meten el... En realidad corrían dos nombres. El de Jessica y el de otra chica. Aparte del muerto. Claro. El muerto está muerto, no, déjate tranquilo. Sí, bueno, pero el muerto está muerto, no, déjate tranquilo. No es cualquier muerto. Sí. Bueno, de cualquier modo, se lo pregunté. Esto es muy bien. Ella agradeció la pregunta porque... No, está bien porque le dimitió. Hoy llamó mucha gente a un montón de lugares, incluyéndome a mí, porque saben que te conozco mucho, para decirme... ¿Quién era el señor? Impresionante. No, el señor ya saben quién es. ¿Cómo Chice se animó a preguntar eso? ¿Por qué no se me va a preguntar si era parte del juego? Chicos, yo les agradezco que hayan venido. Necesito ir a un corte. Cuando volvamos del corte van a ver un anticipo, en realidad van a conocer ideológicamente lo que viene dentro de un ratito, apenas terminamos nosotros ya con dos o tres minutos de atraso.